al parque, pero no discutas, no discutas con otros perros, no discutas, ¿vale? que tienes... el parque no es tuyo, es de todos los perros, claro, de todos los perros ¿lo has entendido? ¿lo prometes que te vas a portar bien? lo prometo, voy a portarme bien muy bien, ¿verdad? hemos estado en el parque, hemos jugado, has discutido con otros perros ¿has discutido con los perros? ¿por qué has discutido? ¿te mordían? ¿te han mordido? eras muy chulos, ¿verdad? pero el parque no es tuyo, es de bombón, ¿a que sí? de bombón, claro ¿habéis pasado bien? ¿muy bien? bueno vamos a tomar algo ¿quieres agua? ay, que no se da agua, ¿queréis agua? ¿quieres agua o qué? ¿qué? ¿queréis agua? claro, nos vamos ¿a jugar tú quieres ir? ¿dónde quieres ir? ¿la casa? ¿de esta casa? ¿la casa? ¿la casa vamos? mira, un amigo decirle algo al amigo ¿un besito? dale un besito ¡ay, mis niños! ¡ay, qué bien que está toda la casa! ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? vale, 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 vale claro ¿santiago? ¿segura? ¿martina? Martina, I love you elvis el bóxer bóxer de Bilbao de Bilbao, muy bien de Argentina muy bien María María de Colombia 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 y Reandro de Perú vale, muy bien yo tenía que llamar Sari leo resselo bóxer los lo el el ¡Suscríbete!